Muy buenas tardes a todos, yo soy Carlos Angel Y pues que novedad, que es lo que estoy haciendo, estoy editando un video Así es, que novedad de mi vida, como si nunca estuviera editando Eso en realidad fue sarcasmo porque me la paso muchas muchas horas del día pegado a la computadora editando videos Y bueno, como están, listos, preparados, a gustos para este siguiente video aquí en mi canal Sé que generalmente vienen aquí a mi canal para conocer mi opinión sobre alguna cosa Sobre caricaturas, películas, redes sociales, cosas de la vida cotidiana, muchas cosas Creo que jamás lo he hecho o si lo han sido, han sido muy contadas veces Las ocasiones en las que les platico una cosa que me sucedió hace mucho tiempo O sea, una historia de mi pasado Me lo estaba cuestionando el otro día en la computadora Mmm, nunca les he hablado sobre anécdotas mías Platicarles sobre algo de mi pasado Y me dije, ¿por qué no lo voy a hacer? Por eso es que surgió la idea para este video Un breve intro antes de la historia Pero ahora sí comencemos con la cosa que me sucedió Mi anécdota de cómo es que un día terminé en la cárcel Situémonos a la mitad del 2009 Yo me encontraba cursando la preparatoria todavía Por aquel entonces, si no mal recuerdo, tenía 15 años Mucho, mucho tiempo atrás y creo que sería otra persona diferente a mí Una tarde, luego de la escuela, me puse de acuerdo con mis mejores amigos Ya los habrán conocido en algunos otros videos Quien sería Alex, Steve y Blaine Saliendo de la escuela, yo me les acoplé a un ensayo de su banda Sí, una banda rock, hardcore, de ese estilo Lo que a los chicos de preparatoria les gusta En esa banda eran cuatro integrantes Alex, Stevie, Gael y Matar El hijo de puta de Matar Él es Stevie Blaine Él es Alex Él es Gael Y él Él es Matar Ya ahorita se van a enterar por qué le digo No sucedía nada Estaban tocando, platicando, divirtiéndose, jugando cartas de Yu-Gi-Oh Y yo decolaba nada más con ellos porque eran mis amigos y me quería divertir un rato No tenía nada mejor que hacer Se dio la noche y por ciertos motivos que no me acuerdo Todos terminamos en mi camioneta Dando vueltas por el fraccionamiento a ver qué hacíamos Y creo, si no me equivoco, que tengo unos cuantos videos de eso Porque tenía mi cámara Seguimos dando la vuelta, gastando gasolina, divirtiéndonos y pasándonosla bien Y aquí es donde entra nuestro querido Matar De cierta manera, la cual me parece muy estúpida Pero claro, éramos adolescentes en aquel entonces Nos convenció para que compráramos huevos y los aventáramos a las casas de alrededor ¿Sí? Así de estúpido Nos contó una historia sobre que su vecino había matado a su perro y a su gato Y que por eso estaba muy encabronado con ellos Así que de cierta manera de venganza quiso aventarle huevos a su casa Y nosotros por incautos nos pareció bien, no importa ¿Qué mejor forma que aventar huevos desde un carro en movimiento? Así supuestamente nadie se iba a dar cuenta Nos podíamos ir muy rápido y nadie se iba a dar cuenta que nosotros fuimos los de los huevos Claro que no fue así El primer objetivo de la noche fue la casa de sus vecinos Fuimos, todos aventamos huevos desde el carro y se acabó Como si nada, no nos pasó nada Con toda la adrenalina, divertidos, súper emocionados Nos sobran bastantes huevos así que alguno de nosotros dijo Pues hay que terminarlo Ya hicimos el mal, hay que hacerlo bien Ya que todos los que estaban en el carro ya habían decidido a donde aventar huevos Faltaba yo Y dije, quiero esa pinche escuela La escuela primaria donde yo estuve Que era de monjas y que las terminé odiando Porque eran unas hijas de puta Esa será la historia para otro video El chiste es que dije, quiero aventar huevos ahí Pero los quiero aventar bien Porque desde un carro en movimiento y yo manejando No podía aventarlos de una manera que estuviera muy cómodo Así que qué se le ocurrió a este pendejo Orillarse y bajarse del carro Para tener un buen ángulo y saber a dónde las quiero aventar perfectamente Sí, muy pendejo en mi parte Bastante pendejo Todos los que estamos en el carro nos bajamos Y aventamos huevos al mismo lugar Las ventanas quedaron todas manchadas y las paredes también Al fin le pude desquitar de una manera con las pinches monjas de ahí Súper emocionados, todos nosotros nos volvimos al carro Pero alguien nos estaba esperando en la esquina atrás Así es, una patrulla Que en cuanto nos vio lo que hizo fue aprender los códigos Y ya no nos quedó de otra Mi carro no era muy rápido como para poder escapar Y el fraccionamiento tenía demasiados altos como para arriesgarnos de esa manera Así que no nos quedó ninguna alternativa que aceptar nuestro destino Afrontar que el mendigo policía venía por nosotros He aquí donde el hijo de puta del matar Fue donde quiso dejarme a mí con toda la culpa Este compañero nuestro matar Les dio la idea a todos los del carro Que se bajaran y salieran corriendo Que de esa manera no podrían atrapar a todos Pero obviamente si hacían eso me iban a atrapar a mí Porque yo era el dueño del carro Así que tarde o temprano iban a dar con mi dirección Y iban a saber que fui yo Hijo de puta matar Créeme que esa fue una pendejada Con la que te quisiste barrer y escapar de esa manera Que fue Güey que pedo Tú fuiste el de la idea del principio de ir a aventar huevos Y ahora me quieres dejar con toda la culpa Muchas gracias pendejo Muchas gracias Lo bueno es que todos los demás del carro Gael, Stevie y Alex Dijeron que no Que no podían hacer eso Porque me iban a dejar con toda la culpa a mí Así que muchas gracias a todos ustedes Y tú matar chinga a tu madre En lo que venía el policía al carro Hicimos nuestro propio plan de poderlo sobornar para irnos Darle todo el dinero que nosotros tuviéramos en ese momento En las carteras para que no nos hiciera nada Ya saben Como es típico aquí en México Pero este policía muy hijo de puta no quiso Y llegó muy bruscamente con nosotros Hablándonos groserías Maldiciéndonos Nos insinuó varias cosas sobre algunos palos en nuestros culos Neta Aún no sé por qué tenía sentido eso en ese momento El chiste es que no lo pudimos convencer Dijimos que alguien ya lo había llamado Y que no nada más nos captó en el acto Como todos los que estábamos ahí Éramos menores de edad Porque obviamente estamos en la prepa Le hablaron a nuestros papás Los cuales fueron de inmediato ahí Y nos metieron un cagadón A algunos mucho más que a otros Nos llevaron a la comandancia Se llevaron mi carro Y nos metieron a la cárcel O bueno, no cárcel Sino la jaula que tienen ahí En todas las estaciones de policías Para ese entonces ya eran como las 11 o 12 de la noche Pero antes de que nos metieran a la jaula Nos preguntaron qué sucedió ¿Y adivinen qué? El hijo de puta al matar Lo único que dijo es que nos estaba acompañando Que él no tenía nada que ver con eso Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la chingada gran madre puta Güey, te tengo que repetir el puto discurso que te acabo de decir ¿Fue tu plan y quieres evadir todo de esa manera? En aquella celda estuvimos durante varias horas Que por cierto estaba muy sucia Calurosa Y había un tipo ahí muy raro Creo que estaba drogado Lo bueno es que todos estábamos en grupo Y nos podíamos proteger a nosotros mismos En ese entonces nosotros ya nos habíamos hecho nuestras historias Que nos iban a expulsar Que nos iba a pasar eso Que nos salía el periódico Nos pusimos súper paranoicos De que ya se nos había acabado la vida Solo por aventar huevos Si, suena muy estúpido En ese momento también me río Pero en ese momento Era el infierno para cada uno de nosotros Pensábamos que nos iban a expulsar Porque teníamos el uniforme de la escuela Pero nunca llegó a pasar eso Ya que era más de media noche Nosotros todavía estábamos en la celda Muy preocupados Pensando que nos iban a dejar ahí hasta la mañana Lo bueno es que nos fueron sacando uno por uno Porque nuestros papás fueron a pagar la fianza Que en realidad no fue tanto Fueron como 500 pesos nada más O sea, 500 pesos por todo el pinche escándalo que se hizo Prácticamente una multa por no traer el cinto Vale lo mismo Y no te llevan a la comandancia Ni te meten a la celda Y así fue como terminó la noche Salimos de la celda Con el mayor susto de nuestras vidas Y con el regañadón de nuestros papás Y claro, a mí me quitaron el carro Hasta que cumplía los 16 Lo bueno que nada más fueron como dos meses de ahí Y yo por haber sido el que iba manejando al dueño del carro Tuvo que hacer servicio comunitario durante dos fines de semana Así es, tuve que estar recogiendo basura de las calles y de las escuelas públicas A mis 15 años con otros pendencieros de ahí Fue una experiencia bastante extraña y curiosa Pero a los años me enteré que no fue por mi culpa De haber sido el dueño del carro por lo que hizo su servicio comunitario Sino que mi papá fue el que dijo que sí quería que hiciera servicio comunitario como una lección Muy bien, gracias A todos los demás papás de los que iban en el carro también le dieron esa opción Y ninguno la agarraron, nada más a mí Muchas gracias papá, muchas gracias Y así terminó la cosa Así fue como nosotros cinco terminamos en la cárcel durante varias horas Por aventar huevos a una escuela Es algo que aún hoy en día seguimos recordando Tanto nosotros como nuestros papás Y nos reímos Cuando en ese momento pensamos que nuestra vida se había acabado Ay, qué estúpidos fuimos Y es ahí donde termina la historia Es un punto que recuerdo muy muy bien de toda mi adolescencia Y creo que siempre lo voy a recordar Porque es la primera y espero que única vez que he estado en prisión No sea tal este persona pendejada Pero así fue como sucedió Espero que te haya gustado esta historia en mi pasado Si fue así por favor déjame la escrita en los comentarios Tal vez pueda ser otra en el futuro Suscríbete en la parte de abajo si es que quieres recibir más videos míos en el futuro Tanto este tipo de cosas como historias mías O monólogos O vlogs de opinión O vlogs de mi día a día Los cuales titulo vlogs Aunque tal vez esté pensando cambiarles de nombre No sé qué opinen ustedes Ya estoy divagando Suscríbanse en la parte de abajo por favor Aquí en el botón rojo que está apareciendo En este muy bonito rojo que está apareciendo Mira tan grande y poderoso Imponente Con ganas de besarlo así de Wey, wey Y también sígueme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla Aquí por aquí han de estar apareciendo mis redes sociales Sígueme para que estés en contacto conmigo fuera de mis videos Ya sea en mi Twitter o en mi Facebook Para que puedas platicar conmigo O te pueda responder alguna pregunta o alguna duda Cuando va a ir un nuevo video De qué va a tratar Una nueva transmisión De lo que sea Cualquier cosa yo te la respondo Siempre ando a responder a los mensajes de Facebook Y todas las mensajes de Twitter Como sea Como sea Espero que te haya gustado este video Si fue así por favor dejame un me gusta Y te espero en mi próximo video Yo soy Carlos Angel Adiós Vamos a aventar huevos todos